Buenas tardes a todos, mi nombre es Lidia Rincón, yo soy gestor de la oficina de educación virtual en Estancia y hoy sencillamente vamos a hablar de rubia. Vamos a partir de lo que es la evaluación desde el MEDIC, lo que se conoce como evaluación para el aprendizaje. ¿Por qué se considera la rubia de esa manera? Porque con todos esos descriptores le está enseñando cosas a la estudiarme. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.